en forma especial. Muchas gracias. Abogado Pablo Gerardo Matamoros, oyentes y televidente de Hable Cómo Habla Televisión Digital. Hace algunos minutos Pablo, Cecia, han reclamado el cadáver de uno de los diecinueve en este caso, Pablo, de los diecinueve muertos de la cárcel de El Porvenir. Se trata este cuerpo de Cristian José, Cristian José Rivera Antunes, Cristian José Rivera Antunes, de veintisiete años de edad. Él, pues, ha sido llevado su cuerpo en estos momentos hacia la zona norte de el país, San Pedro Sula, de donde era originario. Según la información y datos que hemos recabados aquí en el Centro Médico Forense Capitalino por parte de los propios parientes, en este caso de la propia madre de este joven que perdió la vida dentro del penal del Porvenir, él, pues, había, ya tenía diez años de permanecer privado de su libertad, diez años de estar preso, nunca había sido sentenciado, nunca había sido condenado en todo este tiempo. Ella lamentó esta situación, también ha dicho que este joven fue capturado cuando tenía dieciséis años de edad. Él, pues, según lo que se ha dado a conocer, Pablo, él habría prestado un teléfono celular donde delincuentes y hacían o lo utilizaron para hacer una negociación en un secuestro. Acto seguido, pues, el, las autoridades localizaron de dónde había salido esa llamada y dieron con este joven que en su momento tenía dieciséis años, lo llevaron preso y ahora, pues, ha perdido la vida en la cárcel de él por venir. Hace algunos minutos, su madre, pues, en un estado muy delicado, complicado, al ver que estaba reclamando el cuerpo de su ser querido, pues, ella lamentaba toda esta situación. Cristian José Rivera Antunes, veintisiete años de edad, ya su cadáver ha sido reclamado aquí en la morgue del Ministerio Público. Le informo también y le actualizo, abogado César, que hay dos cuerpos de estos que están o permanecen como desconocidos aquí en la morgue del Ministerio Público y de igual forma aún continúan aquí los restos mortales de Milton Renan Pérez Castellón. Milton Renan Pérez Castellón serían tres los cuerpos que permanecen aquí en los fríos depósitos del Centro Médico Legal en la capital de la República. Con este reporte, con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Gracias a Carlos Raudales, bueno, ha sido entregado el cuerpo número diecinueve de una de las masacres que se registró en los últimos días aquí en un centro penitenciario del territorio nacional y que ha dejado una amarga Navidad para más de treinta.